Vamos a vivir un momento inédito que no se ha vuelto a ver en la televisión porque ocurrió en Córdoba en el siempre accidentado programa Telemanía, se presentaba el grupo musical Turf que estaba presentando el primer corte de su segundo disco y los chicos de Turf haciendo galas de todo su cancherismo, de todo su cocoriquismo empieza a revolear el micrófono y revolea el micrófono del cantante Joaquín y lo revolea y lo revolea, actitud que el conductor del programa no va a permitir En el puesto 3, un grupo de rock que se va cuando lo echan y no vuelve ni aunque lo llamen Turf Hola Joaquín, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo estás? ¿Me podés dar el micrófono ese que tiraste? Lo hiciste pelota Se salió el cable Arregla así Fíjate esto Se saca esta bocha Lo apretás de acá Viste ¿Cómo te llamás? Alberto ¿De qué grupo sos? Tú Tú Bueno En nombre de nuestro programa de Telemanías Les pedimos a los chicos del grupo Turf Que se manden ya mismo a mudar de este escenario Hola Joaquín ¿Cómo te llamás? Alberto Lo hiciste pelota Se salió el cable Les pedimos a los chicos del grupo Turf Que se manden ya mismo a mudar de este escenario Sonido de novedades Los chicos delние Они sonido de él Sonido de novedades El sonido de novedades Sonido de novedades Empezaste Mil Ojías 30 skyendars Y